Y si por alguna razón el algoritmo de YouTube te recomendó para el año 2024, cuéntame cómo te has pasado las navidades pasadas. Este tipo no tenía idea de lo que se vendría en el futuro, no lo culpo, la verdad es que yo creo que nadie lo vio venir. Ha sido un año especial, rumores de una tercera guerra mundial, incendios masivos, caída de los precios del petróleo y no olvidemos un pequeño detalle, una pandemia mundial como no se había visto desde la gripe española. Vamos que no todo ha sido malo, gracias al periodo de confinamiento el planeta ha podido respirar un poco y en varios lugares se ha mostrado una mejora sustancial en la calidad del aire y en la visibilidad del cielo. Las empresas tecnológicas han dado pasos agigantados y el home office ya es una realidad. Se han realizado muchos cambios para bien y varios países han adoptado mejores costumbres. Obviamente mi México querido le ha valido, pero en general las personas son más conscientes del espacio personal de los otros. Los trabajos no son tan estresantes como antes, bueno, al menos el estrés es en casa y no en una oficina claustrofóbica a dos horas de tu casa. Varios negocios ahora sí están dando ofertas de adeveras. Para los fanáticos de las películas y series, este año se han estrenado varias series que ya se tenían en producción o cuyos derechos han permitido entrar al streaming y han resultado muy bien. Yo descubrí mi nueva serie favorita y para los fans de Halo, este año ha sido el mejor de todos, ya que pasaron todos los juegos de la saga, bueno, los que valen la pena, a la computadora nunca antes se habían preocupado tanto por nosotros, desde que salió la Custom Edition allá en el 2004, eso hace 16 años. No todo está perdido, ¿cierto? Si bien aún no hemos vencido la batalla contra esta pandemia, ya hay una cura y logísticamente hablando la recibiremos hasta el 2022. Pero ¿qué más da? Ya es Navidad y es momento de ver qué cambios nos esperan. Y si es que como humanidad podemos salvar, aunque sea, la Navidad del 2020. Con el distanciamiento social que pone un límite al número de amigos y familiares con el que podamos convivir, con malos horarios en bares y restaurantes, o bares que enfrentan presiones financieras en un clima económico incierto y cubrirse la cara, es probable que la Navidad del 2020 se vea muy diferente a la temporada festiva del año pasado. A medida que nos acercamos a la fecha exacta, con menos de dos semanas para Navidad, quedan algunas grandes preguntas sin respuesta, al igual que muchas de las preguntas que nos hemos hecho todos en algún momento de este año. ¿Habrá fiestas de Navidad en el trabajo? Gracias al cielo, creo que no. ¿Puede la familia reunirse para atascarse de comida? Lo más seguro es que sí. ¿Se le permitirá al abuelo y la abuela dar regalos a los nietos en persona? Solo si ellos insisten, ella me hará caso, realmente lo dudo. Pero analicemos punto por punto cómo podemos evadir las recomendaciones esta Navidad y salirlos con la nuestra. Esto lo estoy diciendo con ironía, por favor no me censures YouTube. Ya sea que te reúnas en familia pequeña o grande, o disfrutes de un ponche caliente con cinco amigos, tendrás que hacerlo a distancia. Dos metros sigue siendo la distancia preferida que debe mantenerse de las personas que no están en su hogar o círculo íntimo. No obstante, todos sabemos que una vez reunidos los amigos y familiares, nos valdrá y nos quitaremos los cubrebocas. Por lo que lo más recomendable es no abrazar amigos o familiares con los que no vives o con quienes no confías en sus cuidados. Será una Navidad muy extraña, pero al mismo tiempo considero que también será una Navidad muy íntima, con grupos reducidos de personas. Al menos en mi caso sé que no seremos muchos y hasta eso me alivia un poco el saberlo. Si bien considero que las fiestas por videollamadas son lo más ñoño del mundo, lo cierto es que no nos queda de otra. Hemos resistido gran parte de este año y sí, algunos hemos cometido errores o imprudencias, yo incluido. Pero a pesar de todo, la hemos librado la mayoría y nos queda muy poco por aguantar para terminar el año y prepararnos para el siguiente. Por lo que mi recomendación es que si vas a reunirte con familiares y amigos, realices un pequeño periodo de cuarentena y confinamiento antes de verlos. Toma las precauciones como lo haría un hipocondriaco y sobre todo resiste ya que la economía va a querer que salgas de tu casa y desembolses todo tu dinero. Con las consecuencias del paro de la economía y más pérdidas masivas de puestos de trabajo en el horizonte, muchos hogares están viendo reducidos sus ingresos. En respuesta a muchos negocios y personas empezaron con ventas y compras anticipadas para navidad, mi familia incluida. Que si los rollitos de carne, que si la salsa especial para la pasta de la tía Juanita, que si los intercambios, etc. Este año ha sido muy difícil económicamente para muchos. Despidos masivos, cierres de negocios, traslados, compañías multinacionales que abandonan a sus empleados y alguna que otra aprovechada que abusó de la situación para pagar menos a sus empleados. Grupo Salinas La realidad es que no hay dinero. Por más que me gustaría comprarme el nuevo Xbox, no tengo dinero para hacerlo. Por más que me gustaría irme a pasar la navidad en una cabaña en las montañas, no tengo el dinero para hacerlo. Pero como dije en mi video pasado sobre la navidad, ya teníamos demasiado consumismo en las vendas navideñas. Aprovechamos esta época para plantearnos qué es lo realmente esencial. Y no lo digo en tono de ahora todos seamos minimalistas y no compré nada. Pero póngase a pensar, ¿qué constituye una buena cena de navidad? ¿Son los regalos, la comida en sí, la interacción con los seres queridos? Me gustaría dar una respuesta concreta, pero creo que cada quien le atribuirá los valores que considere esenciales. Basta decir que una buena fiesta no depende de un gran evento con música en vivo, ni de un banquete de miles y miles de pesos. A veces todo lo que necesitas es pasar una tarde entre amigos escuchando música y bebiendo ponche. A veces lo único que hace falta es ver a un viejo amigo o amiga y ponerse el corriente. Imitar a salir a esa persona especial cuyo nombre aparece constantemente en nuestras mentes. Ver a los abuelos y decirles lo mucho que los aprecian. Ser honestos con las tías y decirles que no, no tengo novia y no tengo planes por el momento de tener una. Alejémonos del consumismo excesivo este año, compremos local y apoyemos a los pequeños negocios. Las empresas grandes podrán aguantar, pero las pequeñas no. Seamos empáticos y apoyemos a los nuestros. Los adornos del año pasado aún se ven muy bien en la casa y hay miles de tutoriales sobre cómo hacer adornos tú mismo o tú misma. Aprovechemos esta fecha para recuperar las tradiciones de otras épocas, como escribirle una carta a alguien, enviarle una tarjeta navidad en la que realmente hayas dedicado tiempo pensando en la persona a la que se la vas a enviar. Mandar un mensaje a cada contacto que tienes en Whatsapp o en Facebook, diciéndole algo especial y recordando por qué los tienes agregados como contactos o amigos en primer lugar. Las costumbres navideñas cambian y se resignifican, se adaptan elementos y se descartan otros. Algunas personas son más tradicionalistas y otras más modernas. Algunas ni siquiera la festejan por convicción o creencia. Este año algunas ni siquiera tienen intención de festejarla. Con todo, lo más probable es que este fin de año estemos llenos de videoconferencias. Lo sé, yo también las odio, pero si hay algo que podemos hacer por no agravar el problema es evitar las reuniones no necesarias antes de la cena de navidad. Hablen con sus amigos, usen diferentes plataformas y encuentren la que mejor les funcione. A mí Discord me gusta por cómo lleva el tema de las llamadas y los grupos específicos. Yo creo en la Navidad. Y no lo digo con buena afirmación religiosa. Creo que como celebración es algo que hemos adoptado como humanidad. Sin importar nuestros contextos sociales, políticos, religiosos o culturales. Es algo que nos une y cuyo significado puede ir variando dependiendo de la cultura. Como dato curioso me gustaría contar sobre la vez que una navidad pudo detener, aunque sea por un instante, la primera guerra mundial. Y este evento se le conoció como la tregua de navidad. Y fue una serie de ceses al fuego no oficiales generalizados a lo largo del frente occidental de la primera guerra mundial, alrededor de la navidad de 1914. La tregua se produjo solo cinco meses después de la guerra. Las hostilidades se habían calmado cuando los líderes de ambos lados reconsideraron sus estrategias. Tras el estancamiento de la carrera hacia el mar y el resultado indeciso de la primera batalla de Jeffress. En la semana previa al 25 de diciembre, soldados franceses, alemanes y británicos cruzaron las trincheras para intercambiar saludos y charlas estacionales. En algunas áreas, hombres de ambos lados se aventuraron en la tierra de nadie en Nochebuena y Navidad para mezclarse e intercambiar comida y recuerdos. Hubo ceremonias funerarias conjuntas e intercambios de prisioneros, mientras que varias reuniones terminaron cantando villancicos. Las treguas no eran exclusivas del periodo navideño y reflejaban un estado de ánimo de vive y deja vivir, en el que la infantería muy unida dejaba de comportarse abiertamente agresiva y a menudo participaba en la fraternización en pequeña escala, conversando o intercambiando cigarrillos. En algunos sectores, hubo ceses de fuego ocasionales para permitir a los soldados pasar entre las líneas y recuperar a sus compañeros heridos o muertos. En otros, hubo un acuerdo tácito de no disparar mientras los hombres descansaban, hacían ejercicio o trabajaban a la vista del enemigo. Las treguas navideñas fueron particularmente significativas debido a la cantidad de hombres involucrados y el nivel de su participación. Incluso en sectores tranquilos, decenas de hombres congregándose abiertamente a la luz del día fue notable, y a menudo se le ve como un momento simbólico de paz y humanidad en medio de uno de los eventos más violentos de la historia de la humanidad. Sea como sea, no dejemos que este año tome lo mejor de nosotros. La navidad sigue siendo mi época favorita, los adornos navideños, la música, los especiales navideños de series y películas y mi maldito ponche. Todo sigue ahí, y aunque este año haya tenido una historia bastante complicada, hay cosas que no cambian y que considero que no deberían de serlo. Lo que no debe o no debería cambiar es ese ánimo de muchos de verse, de conversar, de pasar momentos juntos, de festejar y de decir lo mejor para otros para todo el año. Porque no hay nada como ver a familiares y amigos y echar chisme, comentar lo que está pasando este año, interesarse en la vida del otro. Que las fiestas de fin de año sigan siendo la excusa perfecta para olvidarnos de nuestros males me encanta. Y aunque probablemente haya sillas vacías por la gente que ha partido, y aunque la economía quiera dar patadas de ahogado por todo lo que no compramos este año, podamos plantearnos vivir esta fecha de la manera más positiva y optimista posible, reflexionando sobre las cosas que son esenciales en nuestra vida, y viendo la forma en que podamos mejorar nuestra relación con los que nos rodean y también con nosotros mismos. Por lo que ya saben, traten bien a sus familiares y amigos, y por un momento olvídense de la política, el deporte, el trabajo, la pandemia y el estrés en general. Sean felices y vivan experiencias reales. Por último me gustaría decirles una feliz navidad, estaré ausente por las fechas de seminas ya que tomaré un descanso. ¿Pero qué no habías dicho que te ibas a tomar un descanso antes? Mientras tanto adelantaré el trabajo de algunos videos, pero no esperé nada nuevo este enero, lo que sí pueden esperar es más contenido en la página de Facebook. Síganme en Facebook que ahí subo memes, micro reseñas y aviso cada que subo un nuevo video también. Entre otras noticias, el video del iceberg del metro de la Ciudad de México está teniendo una muy buena recepción y quiero agradecerles por ello. Grandes cosas vienen para el canal en enero, se vienen reseñas de series, películas, anime, videojuegos y más icebergs. Como siempre, ha sido un placer acompañarnos. Tengan felices fiestas y una bella, pero una bella navidad. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.